¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Código Fútbol. Empezó el mes de julio, empezó el mes patrio, se acabó la cuarentena, pero por supuesto tenemos que mantener los cuidados del caso. Volvieron los entrenamientos en Universitario de Deportes y en el Sporting Cristal y hoy tiene que ser una presentación breve, Milena, porque tenemos harto material. ¿Cómo estás, Milena? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Un saludo para todos en sus casas, por supuesto, y a todos los que nos acompañan. Definitivamente hay mucho de qué hablar en el programa, pero sobre todo una de las grandes novedades es que Universitario de Deportes volvió a entrenar. Sin los uruguayos que acaban de llegar, pues están respetando las medidas necesarias del protocolo de salud y salubridad, de seguridad sobre todo. Pero eso más adelante, en breve, se los vamos a contar de uno de los protagonistas, ¿no? Exacto, bien lo has dicho, Milena. Hoy empezaron los trabajos de la U, pero tanto Urruti como Dos Santos y Alonso no están incluidos porque aún no reciben la prueba molecular, el resultado de la prueba molecular que se hicieron al llegar a nuestro país. Vamos a mandar un fuerte abrazo precisamente a todos nuestros amigos que están ahí en sus casas. Jorge Kiefer, Julián Fernández, Maxi Mendaña, pero tenemos un entrevistado para esta edición de Código Fútbol. Ella estuvo aquí con nosotros en los estudios y hoy está... ¿Fue el segundo, tercer invitado? Creo que fue el segundo, fue el segundo. El ha venido, ha dejado a la familia en Uruguay, así que le mandamos un fuerte abrazo a la distancia en estos momentos a Luis Urruti, el popular Tito, como él mismo nos decía que le gustaba que le digan. Así que le mando un fuerte abrazo al atacante universitario de deportes y en primer lugar preguntarle cómo ha vivido estos días en el plano familiar, ahora alejado de ellos, aquí en nuestra ciudad capital, esperando ya el resultado de la prueba. Luis, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo ando? ¿Todo bien? Bueno, la verdad con respecto a la familia, ¿no? Uno se pone triste por haberlo dejado allá, más aún que hace... Hacía cuatro meses que estábamos prácticamente todos los días juntos, así que bueno, se hizo un poco difícil, pero bueno, es mi laburo y tenía que venir, no me quedaba otro. Así es, Luis, y cuéntanos, vamos a hablar con todo el panel, por supuesto, de Código Fútbol, hablando del tema deportivo, ¿en qué momento sientes que se le dio este parón a Universitario de Deportes? ¿En qué momento, pues, sentías tú que estaba el equipo cuando se para el torneo? Sí, la verdad que veníamos en un momento muy bueno, ¿no? La verdad que tuvimos un tropezón que fue con César Vallejo, ¿no? Pero creo que lo mantuvimos en buen nivel y bueno, la verdad que este parate espero que no nos haya implicado y no nos deje mal parado, ¿no? Ojalá que sea Moneta Rochita. Tito, ¿cómo estás? Milena Merino te saluda, gracias por tu tiempo, por estos minutos. Dos preguntas en una, a ver, primero, ¿qué sensación te produjo y te dejó la salida de Gregorio Pérez de Universitario de Deportes en la forma como se dio y en medio de esta pandemia por la cual ustedes estuvieron lejos y cada uno en sus casas? Y la segunda, que va a complementar esta, es, ¿qué es lo que sabes del nuevo técnico de Universitario de Deportes de Comiso? Hola, hola, ¿qué tal? No, la verdad que lo de Gregorio, yo personalmente no me lo esperaba, la verdad que cuando me enteré no entendía nada, no me lo podía creer, pero bueno, eso es cosa de los directivos, cosa de la dirigencia, yo no tengo nada que ver. Bueno, me puso triste porque fue él el que me trajo y teníamos la confianza de él, pero bueno, ya pasó, hay que dar vuelta a la página y bueno, con respeto a Comiso, la verdad que lo conozco, obvio, por la trayectoria que tiene y eso, y que ha dirigido a Carlaú también, pero después, nada más que eso, no he hablado con él ni nada, así que bueno, espero pronto arrancar a entrenar y conocerlo. Bueno, no ha habido comunicación, todavía nos cuentan. ¿No han tenido comunicación, Tito, con nadie del Comando Técnico de Universitario de Deportes? No, con nadie, con nadie aún. A ver, Tito, tenemos a parte de nuestro panel, completa en el equipo desde casa, Jorge Kiefer, Maximiliano Mendaña y Julián Fernández. Jorge, el abrazo, hasta Pueblo Libre, ¿cómo estás, hermano? Un abrazo, Sergio, para ti, Milena, Maxi, Julián y a todos los amigos televidentes de Código Fútbol, nos presentamos, le mandamos un abrazo y a su vez también saludar y agradecer por los minutos a Urruti. Lucho, ¿qué se siente, y te pregunto esto porque va ligado a la interrogante, el hecho de venir y que lamentablemente compatriotas tuyos tengan la suerte de ya no pertenecer a un equipo grande y básicamente pregunto por Valboa, tú me dirás, yo hablo por mí, no por otros jugadores. Pero esto va ligado a que, si han comunicado con ustedes, ¿cuál es un poco la impresión que le han dado con respecto a esta nueva estadía volviendo al Perú? Si es que van a tener comunicación con el técnico, ¿cómo toman esta situación que nadie pensó se iba a dar? El hecho de alejarse y estar parado tanto tiempo, después volver a encontrarse nuevos técnicos, nueva gente, ¿cómo están ustedes en ese aspecto? Bueno, la verdad que en este momento estamos acá en el hotel, ya hace cinco días que estamos. La verdad que hoy arrancó a entrenar el equipo, nosotros pensamos que ya íbamos a arrancar y bueno, seguimos acá esperando los resultados que aún no nos han dado. Hace cinco días, como digo, estamos en el hotel, deseamos arrancar a entrenar, pero bueno, se sigue esperando y uno se pone ansioso y nervioso porque yo cuando me avisaron que tenía que venir para acá, yo ya pensé que iban a ir de uno a entrenar, ¿no? Pero bueno, se está haciendo esperar mucho. Maximiliano, el Perú te escucha y por supuesto también Luis Urruti. Bueno, primero que nada, el saludo para los compañeros, el abrazo a la distancia, el abrazo también para la gente que nos mira todas las noches y el saludo también para Luis. Luis, te quería hacer la consulta, ¿no? Porque bien hablabas y decías, hay un contrato, es mi trabajo, tengo que venir a cumplirlo, es hasta diciembre, pero ante esta situación tan complicada de dejar a la familia, sabiendo que la situación de Uruguay por ahí está mucho más tranquila en cuanto a la pandemia y la situación del país, o sea, de Perú, es mucho más compleja, en algún momento se te pasó por la cabeza la posibilidad de no regresar, de decir, bueno, mejor por un tema de salud prefiero quedarme en mi país, con los míos, con mi familia y esperar a otra oportunidad laboral, más allá del vínculo contractual que existe, pero que obviamente esta situación es muy atípica, por encima de eso creo que está, ¿no? No, sí, la verdad que allá en Uruguay está normal, la verdad que para lo único que tenía que usar tapabúca era para ir al supermercado, después es día normal. Gracias a Dios por suerte, allá prácticamente ni pasó el virus, así que bueno, contento. Y después, bueno, con respecto a volver, obvio que nunca se me usó por la cabeza no volver, obvio que sí, con el miedo de que acá está jodida la cosa y estaba jodida, obvio que siempre el miedo está, pero nunca pensé, porque, a ver, prácticamente sabía que mi señora y mi hijo se iban acá en Uruguay, que bueno, que era lo más miedo que tenía yo, era cuando estábamos acá, pero al venir un solo me vine más tranquilo, obvio que extraño a mi familia y eso, pero bueno, en mi trabajo todavía tuve que venir, obvio que con muchas ganas de arrancar y todo, y bueno, prácticamente eso, a lo que la familia no vino, uno está más tranquilo porque se está allá en Uruguay también. Así es, Julián Fernández, te mando un fuerte abrazo, la bienvenida al programa y Luis Urruti te escucha. A ver, ahí está Julián, ahorita vamos a retornar el audio contigo. A mí me permites una mientras esperamos. Sí, yo también le quiero hacer una pregunta, antes disculpa que te interrumpa. Luis, ¿has tenido la oportunidad de hablar con el profesor Pérez en estos días, luego que se dio a conocer, que no seguiría más en la U? No, ahora no, hablé hace un tiempito ya, y bueno, obvio que él no me dijo que le siguiera metiendo, que me estaba yendo muy bien, que bueno, que le siga dando, que venía por buen camino, que las condiciones las tenía, así que bueno, contento porque no le fallé, la verdad que me dijo que estaba muy agradecido porque vine y le respondí como él esperaba, así que bueno, eso me puso contento, que por lo menos se fue contento de cómo lo reuní, ¿no? Ahora sí estamos con Julián, Julián, ¿nos escuchas? Ahora estamos, Sergio, buenas noches para ti, agradecer a Luis, saludar a los compañeros, y reforzando un poquito lo de Maxi, consultaba, ¿hubo alguna llamada de algún club, Luis, porque es una época de mitad de año, es una época del mercado de paz, ¿recibiste algún llamado? No, no, la verdad que no, obvio que hablé con mi representante y eso sí, pero bueno, que yo me haya enviado, no, así que bueno. No hubo otra llamada, Milena, ¿quería hacer otra pregunta a Luis? Una última de mi parte, bueno, Luis, quería preguntarte acerca de cuál es el sentir del jugador cuando, en tu caso, la semana pasada, para eso te cuento que acá debatíamos un poco esta situación, ¿no? De los jugadores extranjeros que son traídos por un técnico, luego este técnico sale del club y bueno, viene un técnico nuevo, entonces te pregunto, ¿cuál es el sentir del jugador cuando sabe que se apostó por ti, cuando saben que en universitario rindieron ustedes, pero sabes que este técnico ya no está y ahora está comiso, al cual admiras, has seguido su carrera, pero con el que no has tenido conversación, entonces te pregunto cómo te sientes respecto a ello y si es que te preocupa el no haber tenido acercamiento con el comando técnico hasta el momento. No, no, yo la verdad estoy tranquilo, tranquilo, a ver, obvio que ahora vamos a arrancar todo de cero, ¿no? Después está en cada uno, si uno rinde y uno hace las cosas bien y tiene ganas, obvio que después va a jugar, como te digo, esto se arranca de cero, todo vamos a arrancar de cero, el cuerpo técnico es nuevo, así que bueno, creo que uno demostrando el nivel que venía teniendo, creo que uno no va a tener problemas, así que, que bueno, hay que seguir con esa mentalidad de entrenarse y de llegar a la mejor manera, que después, bueno, que decido hacer él, pero si uno está con ganas y sigue rindiendo con lo que venía, creo que uno no va a tener problemas, así que por esa parte de ir tranquilo. ¿Cuántas ganas tienes de volver, Tito, a los campos de juego, a lo que es la competencia y otra cosita, ¿ya les han dado una fecha que cuándo les harían el resultado de la prueba molecular? Bueno, como te digo, las ganas están, las ganas están de volver a juntarse con los compañeros, de volver a pisar en la cancha, entrenar juntos, es el trabajo nuestro, ¿no? El día a día, creo que ustedes también lo habrán extrañado, ¿no? Así que, bueno, creo que el laburo de uno se extraña, ¿no? Siempre y cuando uno hace lo que le gusta, ¿no? Yo hago lo que me gusta y veo que el laburo lo extraño. Así que, bueno, y después, con respeto a las pruebas, como te decía hace un rato, acá seguimos la dulce espera con Johnny y con Fede, deseando que nos traigan las pruebas para ponernos para nuestro apartamento y arrancar a entrenar, porque, como te decía, desde el viernes que estamos acá, y, bueno, esperamos que rápido vengan y nos puedan morir tranquilos. Así es, de salir en negativa la prueba, que esperemos que sea así, Tito, volvería, podrían ya de inmediato unirse a los entrenamientos, ¿no? Habría ese tiempo de espera de los 14 días, ¿no? y se supone que no, se supone que cuando nos daría negativo ya podríamos arrancar a entrenar, así que, bueno, como te digo, esperando los resultados, obvio que no den negativo si Dios quiere y arrancar de la mejor manera de entrenar que estoy deseando arrancar. No sé si en sus casas, Jorge, Julián, Maxi, ¿tiene alguna otra consulta con el atacante universitario de deportes? Sí, Sergio, gracias. Luis, ¿cuándo se tomaron las pruebas? El sábado. El sábado por el mediodía, por ahí, sí, el sábado. Así que, bueno, supuestamente demoraban unos 3 o 4 días. ¿Hoy? Sí, si vamos a encargarse estaría entre hoy y más tardar hoy, sería mañana, pero nosotros sacamos la cuenta que podría ser hoy. Así es, bueno, Maxi, Julián, nada más de mi parte. Creo que... ¿Alguna vez? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Creo que Tito ha sido muy claro, ha sido muy claro ya con la entrevista. Así es. Tito, te mando un fuerte abrazo. Sé que va a ser un año distinto, hemos tenido la oportunidad de conocerlo aquí, de estar con él hasta la puerta en su casa y esa linda familia que tiene y hoy pues toca estar separado de ellos por un tema de salud. Era un año que nadie esperaba vivir, pero te mando un fuerte abrazo y que te vaya súper bien ahora con un nuevo técnico y en lo que será el reinicio de nuestra Liga 1. Tito. No, Sergio, muchas gracias a vos, a Miriam, a todos ahí, como siempre, así que bueno, le mando un fuerte abrazo a todos y lo mejor por ustedes también en el programa. Gracias, Tito Urruti, Luis Urruti, jugador de Universitario de Deportes que nos ha acompañado en Código Fútbol. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos porque tenemos muchísimo más de qué hablar. Pausa y retornamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!